Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy os traigo el capítulo número 3 de Saint Rose 4, Relectec para Xbox One Y bueno, 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 pues vamos a ver qué tenemos que hacer, qué misiones tenemos que hacer Poderes, no podemos porque no tenemos clúster, mejora, ah, pero tenemos espera, un momento Tenemos aquí dinerito de nuestros colegas de tiendas y todas esas movidas A ver, salud, carretería peatonal, salud mejorada y ya Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver las misiones, que no las he visto Tenemos instrucción simulada, explora la torre Y ole, vamos a coger clúster estos Que va a ser muy difícil coger los clúster ahora Y ole Bueno, como veis ya se parece más a lo que vimos de Saint Rose 4, Out of Hell Ya se parece más A ver, aquí todavía no podemos volar, bueno, volar, creo que volar no... No es que no se pudiera volar, es que se volaba... no se volaba, se planeaba Pero casi... casi que era como... como volar Llego, 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 llego... no, no pasa nada Arriba, ya está Ahora hay que ir haciéndolo así, para subir a la torre Tengo que activar el punto, y el punto... hostia, estoy jodido porque no puedo ir a ese punto Tengo que... no, no, no puedo No puedo... a ver, a ver, vamos a hacer una cosa He conseguido ya puntos de... de clúster de estos El super sprint, hay uno de subir por las paredes Carrera... boa, 5, chaval, me pide No, 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 no vamos a... no vamos a poder hacer esta, de momento Ah, bueno, sí, podemos hacerlo así, es verdad Ahí, vale Y ahora... a saltar aquí, bien A saltar allí Bien, 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 ahí pillando clústeres Ahí, 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 venga Aquí ¡Olé! ¡Ay, que me caigo! Que si me caigo la liamos pardísima, eh Si me caigo tenemos que volver a subir de nuevo Y nos mola un cacho subir de nuevo A ver, vale ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! La lío, la lío ¡La lío! ¡La lío! ¡Uh, casi la lío! Venga, sube No me jodas ¡Uf! ¡Madre mía! A ver, ¿para dónde tengo que tirar? Por aquí ¡Ay! Joder, están lejos ahora, eh ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! Llego, 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 llego Bien Bueno, por lo menos voy a poder pillar algún poder cuando termine de hacer esto ¡Joder, la torrecita! Aquí que estoy Vosotros estáis viendo lo alto que estoy subiendo Y como me caiga Hay que empezar de nuevo ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Vale Vale, vale, vale Ahora, ahora, ahora A subir ahí Y ahora Darle una hostia ahí Y zasca Joder Bueno, pues Vamos a A ponernos algún poder que otro Porque yo creo que ya Super salto Salto a altura Vale Mayor Impulso aéreo Bueno, este Salto planeo No tengo más Vamos al sprint Más velocidad Y ya está Bueno Ahora tengo ya Unos cuantos Unas cuantas mejoras Que la verdad es que son bastante interesantes Que son la de Bueno No me voy a matar Pero, ¿veis? Es esta de aquí Soy Me siento como Hulk En estos momentos Bueno, ya corro Ya corro Ya corro mucho más Que un coche Creo Bueno, como veis Aquí va a estar lleno De clúster Todo Es un poco más Engorroso Pillarlos Que Que en Sain Rose God of Dawn Hell Es un poquito más Más así Pesado Uy, ¿qué ha pasado? Ah, claro Que se me acaba la energía De De correr Es verdad No me acordaba yo De ese pequeñín De ese pequeño detalle Ole, para arriba Ole A ver Vamos por aquí Vamos por aquí A toda hostia Vamos al fraude Que es lo de Lo del fraude Es Es como Como lo de Atropellarse Del Sain Rose God of Dawn Pero Esta vez Somos nosotros Yeah Woohoo Na 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 Ole 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 Venga para arriba Oh Oh Yeah Mira, mira, mira Ah Ay Me he pasado Bueno, no pasa nada Joder Me he vuelto a pasar Me he vuelto a dar Ahora con el techo Me he vuelto a dar Con el techo Pero ¿Qué cojones? No puedo coger Count Ahora Putos cluster Y aquí estamos Fraude Tenemos que ir hasta allí Vamos hasta allí Primero Y hago así Y ya Y ya voy ganando Dinero Bueno A ver Lo suyo Hola, ¿qué ha pasado ahí? Lo suyo es llegar así Y decir ¡Ay! Me atropellan Hola, venga Toma Vamos por ahí Ven un coche Ahí hay un coche ¡No os vayáis! ¡Ay! Me has atropellado Cabrón ¡Hala! Venga Vaya hostia ¡Ay! ¡Hala, venga! ¡Hala! Atropellarme mal Vosotros ¡Hala! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hala! ¡Hala! Venga ¡Hala, venga! ¡Joder! ¡Qué malas personas sois! ¿Cómo me matáis aquí? ¡Hala! Mira, mira, mira ¡Hala! Y otra vez ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hala! ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira! ¡Qué voy, qué voy, qué voy, qué voy, qué voy, qué voy! ¡Hoy va! ¡Eh! ¡Spartaco! ¡Ola! ¡Qué hostias! ¡Qué hostias me ha dado! Oh, oh yeah Eh, vosotros Madre mía, madre Madre, venga, venga Que viene un camión, que viene un camión Mira como giro Toma Vaya hostia Venga Venga ¡Venga! ¡Hala! ¡Venga! ¡Hola! ¡Toma! ¡Hala! ¡Hala! ¡La, la, la! ¡Hola! ¡Ja! ¡Camión! ¡Toma! ¡Ay, es que voy, que voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Okay! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, ahí! ¡Se me has acabado! ¡Aй, se me acaba! ¡De acuerdo! No nos hemos hecho oro Pues no lo sé Ha estado bien, ha estado bien Normal, es que es normal A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Bueno, aquí me pone objeto superado Fraude simulado Vamos a hacer todas las secundarias Voy a la batalla de tanques Eso mola Batalla de tanques Vamos a ver Ah, vale O sea, lo suyo Es hacer puntos Así a lo bestia Ir a los puntos así Voy con el tanque este Super chulo La historia es ir así ¿No? Pues nada Pues se va La gente me persigue Vale, vámonos Por aquí Ahí hay un coche Bien Por aquí Eeeh ¿Y este tanque de mierda? Fuera, hombre Aquí dando por culo, hombre ¿Vale? 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 Sorry, I don't play well with others La 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 Na, no me hago el oro tampoco, chaval, joder bueno, pero me he hecho una plata me he hecho una plata bien maja ya tenemos disponible el tanque cojonudo es una cosa que voy a utilizar mucho porque el poder destructivo del del mira este Miranda aquí pero a ver, a ver, a ver tu, date, holo vamos a ver aprende las normas pues nada, vamos a por ellas aprende las normas, dañar al alienigenal bueno, que tengo que ir a por los radares y a matar al alienigenas vámonos vale bueno, mientras voy hacia allí pues puedo ir cogiendo clusters de estos de mierda aquí que voy aquí que voy aquí que voy ole ole bueno, vamos a seguir para adelante, tío porque si no no llegamos en la vida ole, 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 ole ahí va bueno, no pasa nada subo de un brinco y ya está bueno, la historia se va a complicar bastante más aunque veáis aquí dice joder, es que todavía estoy en el en el tutorial tiene la misma estructura que God Out of Hell bueno realmente God Out of Hell tiene la misma estructura que Saint Rose 4 porque no deja de ser una expansión para para Saint Rose para Saint Rose 4 y bueno lo que echo de menos son las putas alas, tío el otro, claro como era una expansión ya ya te lo daban todo antes aquí vamos a tardar un poco más venga, vamos quita coche vamos para arriba por aquí hay algo por aquí había un un chisme de estos seguro que encima de la ¿veis? encima de la chimenea mira, otra chimenea me he pasado arriba vamos para allá veis los radares esos láser que hay como mirando pues hay que hay que matar a la peña de ahí y voy a ver si lo este arma es una mierda tío a tomar por culo ahora venga mira como desactivo esto es parecido a la historia esa de en el Gatot of Hell de cuando sale el demonio gordo esto es igual o sea es que veréis ahora que que en la expansión no se han no se han no se han roto mucho la cabeza en hacerla eh que hambre fuera cojones me van a disparar y me van a quitar vale lo sabía me cago en todo ¿dónde estás? creo que está muerto ya vale pues ahora ahora se han desactivado los escudos y pues tenemos que desactivar aquello de ahí vamos para allá y ¡pum! bueno encima ahora ahora viene el refuerzo aquí hago vasca veis es como ahora tengo que matarlo es como en el como en el anterior lo único que este es más peligroso porque este dispara voy a dispararle con este voy a dispararle con este hostias que hostia me ha dado venga levanta joder anoté con lo de recuperación y allá que voy y allá que voy ve y a tomar por culo ah desbloquea un nuevo poder mando un nuevo poder que es la telequinesis garras de hueso vale bueno pues los congelo oye y si les doy así mejor ¿no? ¿no? ¿cómo va? coño ahora un gordo de esto ¿no? oh shit hell of an entrance there guy i'll see if i can help with that ok you should be able to recover from being knocked back now hold on it looks like Zeniak added a shield to the warding code i guess you pissed him off what else is new so how do i get around it alright cofone ala la mierda y ya está ¿no? vale pues ya tenemos un poder primer poder de de todos que nos dan que se luego tenemos telequinesis y tenemos un montón de historias y bueno cada poder tiene tiene como creo que este tiene hielo fuego tierra y aire o algo así me parece que tiene los cuatro elementos coño ¿y esto qué es? ah vale 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 bueno pues vamos a ver que más que más podemos hacer que más tenemos la evasión vale huye de la simulación vámonos para allá vamos a ver de la simulación y conservar tu conexión a la natriz de Zen. Esto me permitirá retirar tu cuerpo aquí en el mundo real, sin que sufren de enfermedad permanente. ¿Dónde estoy en el mundo real? ¿Qué están haciendo con mi cuerpo? Está en un lugar seguro. Cuando eres libre, te cogeré en la plataforma de lanzamiento. Bueno, ahora veréis dónde está el cuerpo del presidente. Bueno, ahora veréis. Vamos primero a ir a por... A por las cosas estas. ¿Esto me parece que había que dispararlo? No sé. Bueno, me voy a dejar de coger el cluster, que si no, no llegamos nunca. Bueno, a ver. Entre comillas, si yo veo que hay por aquí uno cerca, lo voy a coger. Oye, tengo 51. Yo creo que ya podría... Podría poner algún poder o algo, ¿no? Pero lo que voy a hacer va a ser... Mejorar... Mejorar los que tengo ya. O sea, mejorar los importantes, digamos. Porque son los... Digamos que son los de transporte, que son los más... ¡Ay, no tengo, tío! Me cago en la hostia. Joder, qué putada. Bueno, ahora salto mucho más. Pero mucho más. Ya empieza esto a parecerse cuando... Cuando termino el juego. Cuando terminas el juego eres como... Hulk. ¡Woohoo! Eres una especie de Hulk, sí. Porque esto me recuerda mazo al juego de Hulk. De Play 2. Salió en su día que era un juegazo de Hulk, eh. Era... Cogieron lo mejor del... Del... Del Spider-Man 2. De Play 2. Que para mí fue uno de los mejores juegos de superhéroes. Bueno, no mejor de superhéroes en su época. Porque... Para mí el mejor juego de superhéroes que hay ahora mismo... Es los Batman Arkham. Son unos juegos de superhéroes de la hostia. O sea... Me da igual... Lo que haya por ahí. O sea... Va a ser muy difícil superar a los Batman Arkham. Que algún día... Algún día haré la... La sala completa en el canal. Pero por ahora... Por ahora... Lo que... Lo que voy a subir seguro de Batman es... El último juego. El Arkham Knight. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a seguir con Side Rose. Que estamos... Estamos jugando... A Side Rose. Tengo que subir ahí arriba. Aquí. Y como no... Tiene que ser una puerta. Ah coño... Que es esta la puerta. Bueno... Pues vamos a... 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 Al mundo real. La puerta. y bueno cuando estoy en una especie de... aquí está esto lleno de humanos madre mía te has jodido tío, te han hecho de todo y vas ahí en bolas ahí, bien 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 y ahora vamos a ir un rato en bolas matando alienígenas por aquí no se puede ir na 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 cabrón toma, pata los huevos muere venga, venga venga, venid asoma la cabeza por aquí no hay nada vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos pata los huevos y ¡Eeeeh! ¡Fuera! Bueno, lo que está diciendo el pavo es una parida que te cagas. ¡Eeeeh! ¡Kinzi! ¡¿De qué diablos estás?! ¡Hostias! ¡Ahora vienen aquí todos! ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Aquí detrás tú! No se, pero estoy matando un montón de alienígenas de estos, ¿eh? ¡Me cago esto! ¡Hala, hala, hala! ¡Que me matan! ¡Hala, hala, hala! ¡Vamos! ¡Steeo! ¡Vamos! 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 i picked the right running man damn right let me take the stick i'm getting us out of here gee kinsey thanks for saving my life why thanks boss i love being appreciated boss i'm the president now when did you turn in such a jerk surprise kinsey i've always been an asshole thank you a minute you're not wearing pants this just got weird a little bit can I fly now knock yourself out osea ahora manejo bueno ahora esto es esto es muy épico eh creo madre mía sobre todo por la por la música el copy me va a dar aquí pero me acuerdo yo de que esta parte es muy buena muy buena la radio es muy épico es muy épico me da igual me da igual me da igual me da igual para los que sois unos cargas como yo os sonara esta musica bueno 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 ven y esto es lo que no tenéis que hacer esto es lo que no tenéis que hacer pegaros la hostia como me la he pegado yo el mundo el mundo real fallido jugador de punto de control pues si claro es que es que vaya vaya hostia venga venga ahora si esta la buena bueno venga vamos a hacerlo bien vamos a disfrutar de la canción vales a ver por abajo por abajo por abajo hay Aquí por un lado, por arriba, por arriba Ahí, venga, por aquí abajo ¡Hala, venga! No me jodas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia, o sea Voy a sufrir bastante en esta visión Por lo que estoy viendo, o sea, es que no No puede ser, no puede ser Joder Bueno Vamos a ver Pero no es tan difícil, coño Venga, concentración Concentración Concentración, concentración Por abajo Por aquí Ahora por aquí abajo Ahí Bien, bien, bien No veo con tanta historia Perdonad por mis Perdonad por mi voz Pero es que, es que Me emociono A ver, a ver Ahí No tiene turbo esto Ah, coño Hemos salido Ah, pues tampoco ha sido para tanto Pero mola, es muy épico Esto con la música esta Oh no, mi amigo Es la esencia Drama Hey, ¿verdad? ¿Tiene que tomar eso? ¿Tienes alguien con el 217 80 code? ¿Es que sea Luis? Hmm, probablemente Tell Margar Oof, ignore Voicemail You want me to leave a message Ah, fine It's all gone Well, I'd say this was a productive day You're a fucking monster Oh, don't act surprised I told you this would happen You killed 7 billion people Whoops We're done talking He's not getting away with this You're goddamn right he's not Kinsey Can you use this thing to place me back in the simulation? Yeah, I think I should be able Do it Wait, you want to go back in there? You can't kill Xenia plugged into a computer I can kill a lot of people with a computer You, sure You need help setting the DVR If taking over a small part of the simulation led you to me Taking over the whole damn thing has to do something good You don't even know what will happen She probably does The president is right Whenever the simulation is disrupted I have a small window to work my way inside the Xen security network The more it's disrupted The more time I'll have to map out Xeniax's mothership I can identify structural weakness Locate where they're keeping our friends And find Xenia What? Alright, let's do this When historians look back on the fall of the Xen Empire This will be the defining moment An act that was supposed to demoralize Galvanized And a course was set that the Saints could never back down from But even more monumental is this If the Earth was not destroyed Pragmatism would have won over desperation And the Saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history Johnny Gat But ever as always I'm getting ahead of myself Like all good stories The second act begins with the call to action And the building of a robot Well, you've seen what happens You've seen what happens You've seen the guy this And he's peting the earth Or, he's peting He's peting He's peting And he's peting And you've seen the end of the Gat out of Hell Well, you've seen it Now we can enter We can enter Menos y colegas Vamos a entrar en Bueno, y la banda la podemos personalizar Podemos entrar en el Matrix este En la simulación, como ellas la llaman Y... Ir haciendo misión Y la tierra La tierra se ha ido a tomar por culo O sea, no No penséis que es un sueño O no, 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 no O sea, es en el juego En el primer juego que sé Que han destruido la tierra así Sin... Así Porque sí Gruñoncitos ¡Coño! Estos son trajes Estos son trajes Que me han dado por el tener El Gat out of Hell Mira, princesa infernal Contenido relécte Desbloqueado Bueno, bueno Se han añadido todos los DLCs Y toda la historia que hay Enter the Dominatrix El nuevo contenido de Enter... Esta es una expansión que hay Y... Y bueno Se... Se ha vuelto esto muy loco Se ha vuelto esto muy loco Bueno Vamos a dejar aquí el... El capítulo número 3 De Star Wars 4 Reléctec Para Xbox One Así que si os ha gustado Dadle a like Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!